¿Pero por qué me trata de imbécil? Yo no estoy tratando de imbécil a usted. ¿Usted es patriota? Ya me lo preguntó, ya le contesté. Sí, se lo voy a preguntar. ¿Usted es patriota? Sí, sí, sí. Sí, es patriota. ¿Usted es policía patriótica? Yo como policía y como español soy patriota. ¿Y qué es policía patriótica? Pues un señor que ama a su país. Que ama a su país. ¿Y por España lo haría todo? Sin duda. ¿Todo es todo? Ya me lo volvió a preguntar y le dije, todo es todo. Ah, ¿se quiere ir? Váyase. Tengo derecho. Váyase. Pasará como un cobarde. Y usted quiere de todo menos pasar por un cobarde. Por fin han comenzado las comparecencias en la comisión de investigación de la denominada Operación Cataluña en el Congreso de los Diputados, que investigan aquel momento maravilloso de nuestro país en el que gobernaba el Partido Popular y utilizaban las instituciones de todos para investigar, para perseguir y para generar noticias falsas sobre rivales políticos. Ayer compareció el comisario Eugenio Pino, que fue el número uno de esta autodenominada policía patriótica y tuvo un cara a cara bastante interesante con el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rofián. No es la primera vez que ocurra, no es la primera vez que tienen un cara a cara, bueno, digámoslo así, reseñable, pero en el de ayer la verdad que hubo momentos bastante interesantes. Vamos a ver la comparecencia entera de este señor, de Eugenio Pino, y vamos a irla comentando. Vamos allá. Tiene la palabra el señor Rofián por un tiempo máximo de 10 minutos entre la intervención y las respuestas del compareciente. Gracias. 10 minutos. Pensaba que eran más. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Pino. ¿Qué tal? ¿Cómo está? A ver si me puede contestar, ¿eh? ¿Está bien? Sí, sí. ¿Cómo está, digo? ¿Está bien? Sí, sí. Como es la tercera vez que viene aquí, ya me permito... Bueno, la tercera vez que yo lo interrogo. Ya me permito cierta familiaridad. La primera pregunta es dura, pero creo que es pertinente. ¿Es usted un corrupto? ¿Que sí es usted un corrupto? ¿Un policía? ¿Y usted? Perdone, perdone. Yo no estoy ahí, ¿eh? No estoy en ese lado del interrogatorio. ¿Es usted un policía corrupto? En absoluto no. Es que, un momento, ahora seguimos, pero lo que pasa en este país, en las comisiones de investigación, es que da la sensación de que el investigado casi es el diputado que hace las preguntas. Entonces, claro, cuando le pregunta, ¿es usted un corrupto? Dice, no. ¿Y usted? No. ¿Y usted no? Porque ese usted es la persona que le está haciendo las preguntas. Es el diputado que tiene la autoridad de interrogarle. Sin embargo, ahí se sienta como si fuese él la persona que mandase la sala y tuviese él también la capacidad, la potestad de hacerle preguntas a los que le están interrogando. Mira, lo siento mucho, pero no. ¿Qué es la tercera vez que viene una comisión de investigación en torno a Corruptelas? Señor, señor Rufián, no se pueden hacer imputaciones a un compareciente. Le he preguntado, ¿eh? No he imputado a nada. ¿Sería bueno, a estas alturas, distinguir entre una pregunta y una imputación? Ya le digo que no me gustaría venir, pero que usted, entre otros, pues tiene esa afición. Tenemos afición a la que venga. Le puedo asegurar que yo tengo muchas aficiones, pero ninguna tiene que ver con que usted venga aquí, ¿eh? Imagínese las mías. Ya. Bueno, las suyas las sabemos. Y le voy a preguntar en torno a algunas de ellas. De hecho, voy a intentar demostrar que sí. Y esto sí que es una acusación. Que usted ha aprovechado su cargo para ir en contra de según qué partidos y según qué ideas y según qué representantes políticos. Y de hecho, ya le adelanto que nada de lo que le diga lo digo yo, sino que está publicado, está judicializado. Bueno, ya se verá. O ambas cosas. No, ya se verá, no. No me invento nada, ¿eh? O sea, usted no está aquí porque nos apetezca. Usted está aquí porque fue un alto funcionario de este Estado en mitad de una guerra sucia del Estado en contra de unos partidos. Ya está. Ni más ni menos. Y ese es su pesar. Que su jubilación gira en torno a dar explicaciones hoy aquí a algunos de nosotros. Como decía, no tengo ganas de estar yo aquí. Hombre, no se ha jodido. Pues normal que no tenga ganas de estar ahí. Pero tal vez para no estar ahí, lo que tendría que haber hecho habría sido no estar en el centro de una operación, de una brigada política puesta al servicio de los intereses políticos del gobierno de Mariano Rajoy para perseguir, generar informes falsos y mentir sobre líderes políticos que en aquel momento se les hacían incómodos. Porque este tipo, recordemos, era un comisario y la policía, hombre, en principio, en principio, la policía de un Estado de Derecho no debería estar al servicio de lo que diga el ministro de turno para perseguir y mucho menos a rivales políticos. Es que es completamente alucinante. En lugar de perseguir crimen, persiguiendo a rivales políticos. Pues recordad que en una de las comisiones de investigación que se hizo en el Congreso de los Diputados sobre Operación Kitchen y demás, hubo policías que explicaron que ellos se dedicaban a perseguir a lobos solitarios, es decir, a gente de la Jihad. Y los sacaron de ahí para poner a investigar y a perseguir a Bárcenas. Es decir, a otro tipo que era incómodo para el Partido Popular en aquel momento. Como mínimo llamativo, ¿no? Preferiría no estar aquí, hombre normal. Y todos los españoles preferiríamos que usted no hubiese estado donde estuvo en aquel momento, haciendo las cosas que hizo para el Partido Popular. ¿Dónde estuvo usted el 4 de marzo del año 2014? Pues no lo sé. Ya, se ríe, es fácil. No lo sé. Esta es fácil. No lo sé. Ya, pero es que no es un día cualquiera. Más que nada porque usted ha dado explicaciones en torno a este día, 4 de marzo del año 2014, frente a un juez. Debería recordarlo. Y entonces usted, ese día, el 4 de marzo del año 2014, estuvo en su despacho, en la calle Mármol, número 2, en Madrid, en su despacho, que estuvo en su despacho. Y entonces hicieron una reunión Marcelino Martín Blas, comisario de Asuntos Internos, Pedro Esteban, comisario de Información de Cataluña, Villarejo y usted. Sí, es que está judicializado. Tampoco hace falta que me haga aquí un papelón. Bueno, entonces, ¿quién convoca a esta reunión? No le voy a contestar. Si es en su despacho, quizá, yo que sé, usted. Vale. Y entonces ahí se habla literalmente de dar caña a Esquerra Republicana. Está grabada. Es que ni... No le voy a contestar. Ya, ya, ya sé, pero está grabada. Entonces ahí se habla de dar caña a Esquerra Republicana, que por extensión es dar caña al independentismo catalán. ¿Usted cree que un policía, de su cargo, de su posición, que en definitiva el DAO, tiene que estar para dar caña a los partidos que no le gustan? ¿Eso no es corrupción, señor Pino? Sin contestarle. Sin contestar, puede ser que sí. Dar caña, en definitiva, señor Pino, y todo el mundo lo sabe, para su desgracia. Y la verdad es que después de tantos años de servicio, estoy convencido que para su desgracia, dar caña a Esquerra Republicana resultó ser presionar a un banco de otro país para que le diera una información que no le pertocaba tener. Más que nada porque no había delitos de por medio. ¿Quién les vende la mercadería averiada de que hay cuentas, por ejemplo, de señores yunqueras en Andorra? ¿Usted no se siente engañado? O sea, ¿a quién le engaña? Para intentar... No le voy a contestar. Ya, pero bueno, pero en fin. ¿Cuántas veces lo ha comentado en sobremesas? ¿Cómo me engañaron? ¿Qué ridículo hice, no? ¿A dónde mira? Silencio. ¿Quién le engaña? Si no le voy a contestar es porque insiste. Bueno, tengo todo mi derecho a invertir mi tiempo en lo que yo quiera, incluso en insistirle. Así que le insisto, sí. ¿Quién le engaña? Y yo tengo derecho a permanecer. ¿O no permanecer? ¿Permanecer callado, entiendo? No, aquí. Ah, ¿se quiere ir? Váyase. Tengo derecho. Váyase. Creo que pasará como un cobarde y usted quiere de todo menos pasar por un cobarde. Diego, no he insultado a nadie, ¿eh? Vamos a ver, señor Rufián, señorías. Ya veis que hay diputados, yo entiendo que si es diputado del Partido Popular no lo tengo bien ubicado, pero con cada cosa que dice el señor Rufián y que escandaliza o enfada a este tipo de aquí, al señor Eugenio Pino, pues entonces sale como un resorte automático el diputado del Partido Popular a decir, pero no se puede insultar. ¿Insultar de qué? Si es un tipo que está ahí sentado en una comisión de investigación, que es verdad, tiene el derecho a permanecer callado, sobre todo con un caso judicializado, y que tiene derivadas judiciales y puede permanecer callado aquí en la comisión de investigación, pero si no contesta y además amenaza con, no, igual me voy, hombre, pues ¿qué queréis que os diga? Ahora tiene todo el derecho del mundo, el señor Gabriel Rufián, a poderle decir, oiga, pues, si usted se comporta de esta manera, a mí me puede parecer un cobarde. Eso es insultar, hombre. En todo caso, me parece que insultan a la dignidad de la Cámara, a la dignidad del Congreso de los Diputados, sentarse ahí con esa soberbia a decir, yo puedo o no puedo contestar, no respondo. Bueno, y atención porque todavía no ha llegado lo peor. Tu hijo, ¿eh? Señor Rufián, señores, señorías, Hemos mantenido una sesión muy respetuosa, hemos mantenido una sesión en los términos en los que estaba planteada desde el principio. Ruego a todos, por todas las partes, que se mantengan el respeto mutuamente y que sigamos con el mismo tono que hemos tenido hasta ahora. Le he dicho que si se quiere ir, que se vaya. Más que nada lo ha dicho él, ¿eh? Vamos a mantener, porque hay otros grupos que tienen derecho también a poder intervenir, y por tanto no invitemos innecesariamente... Atención a cómo me están mirando, a qué cara pone Eugenio Pino, completamente enfadado a tener que estar escuchando a un tipo que hace unos 10 años estaba investigando o generando informes falsos sobre ellos, sobre Esquerra Republicana, sobre su partido. Seguramente estaba más cómodo en las sombras, maniobrando políticamente al dictado de un partido político, pero en este caso, pues lo siento mucho, por fortuna vivimos en democracia y tiene que comparecer en una comisión de investigación. Se ausente. Vamos a continuar, señor Rufián, por favor, céntrese en el tema. Bueno, no se deje presionar por Vox. No me dejo presionar, señoría, por absolutamente nadie. Mejor. En esa campaña de presión, señor Pino, ¿cuándo decide enviar a un policía de la Embajada de Andorra a un banco andorrano? Pregunte usted a la dirección. ¿Perdón? Pregunte en la dirección. ¿A qué dirección? A la dirección general de la policía, pregúntelo. Eso está todo arreglado y está todo documentado. Pero, señor Pino, ¿usted que era el botones de la policía? ¿Usted era el dado de la policía? ¿Por qué me dice que...? No, pero va por otros conductos. ¿Perdón? Hay unas unidades específicas que comisionan. ¿Perdón? Hay unidades específicas que comisionan, como la División de Relaciones Internacionales, donde verdaderamente cualquier parte, cualquier funcionario que se traslade, pasa por ahí. Me quiere usted hacer creer que después de una reunión en su despacho, Martín Blas, con Martín Blas, Martín Blas va a presionar a un banco de Andorra porque él lo decide. Pues pregúntelo a él. Es que él ya ha dicho que fue porque usted se lo mandó. Vale. Yo he dicho en el juzgado de Andorra que no lo se lo mandé. ¿Perdón? Yo ya he declarado ante el juez de Andorra, la magistrada de Andorra, todo lo que tenía que decir al respecto es que, por favor, si quiere... Martín Blas va porque quiere. Coja el sumario y léalo. Lo he leído. Martín Blas va porque quiere. Le desobedece porque usted no quiere que vaya. Hombre, no creo, no creo, señor Pino, con lo que fue usted que Martín Blas le desobedeciera, ¿no? No, no creo, ¿no? Silencio. ¿Por qué la banca privada de Andorra y, por ejemplo, no AdBank, que es un banco mucho más importante de Andorra, ¿por qué ustedes intentan presionar y amenazar hasta el punto de liquidar Banca Privada de Andorra y no AdBank? ¿Por qué? Pregúnteselo a ellos. Se lo voy a decir yo. Que usted también lo sabe. Quizá porque se descubrió que Juan Carlos I de Borbón y Borbón tenía cuentas en Andorra y que quizá nos lo estábamos pasando si presionábamos bastante a esta gente. No le voy a contestar. Eso es que sí. Le voy a contestar. Más que nada porque usted tiene audios de los que dice que Juan Carlos I es un valor a preservar. ¿Yo? ¿Él lo he dicho yo? ¿Y tanto? ¿Sí? Pues sí, claro. Pues sí, es un valor a preservar. Lo mejor de cada casa, ¿eh? Se protegen entre ellos. Y Juan Carlos I, sobre todo en estas últimas semanas con los audios que estamos conociendo de Juan Carlos I, por supuesto, un valor a preservar. Es que te tienes que reír. Imagino, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Hombre, sí. Si tiene una cuenta en un vaco andorrano y usted busca en Bacos Andorrano cuentas de independentistas, quizá cuando se encuentre con un vaco andorrano en el que tiene una cuenta rey, quizá dice Ah, no, aquí no. Pues se lo acaba de inventar a usted, señoría, porque yo es la pregunta que lo oigo. Sus camaradas se ríen, pero la gente que nos está escuchando se ríe de usted. Ah, bueno. Más que nada, más que nada porque es blanco y en botella. Es la primera vez que lo oigo. No, es que se lo dijo un juez. Es que nada de lo que yo le estoy diciendo de aquí o no está judicializado o no está publicado. No me invento nada, ¿eh? Usted sostiene que Martín Blas se reúne con Joan Pau Miquel, CEO de la Banca Privada Andorrana, porque quiere, pero ¿por qué se acaban reuniendo en un hotel de Madrid, en el Villa Magna? ¿Hm? ¿Que por qué Martín Blas se reúne con el CEO de Banca Privada Andorrana en un hotel de Madrid? Pues pregúntesele usted a ellos. ¿Pero por qué me trata de imbécil? Yo no estoy tratando de imbécil a usted. Oiga, mire, lo que pasa es que está en el oscuro. Usted, señor Pino, me dijo hace cuatro años, en una comisión de investigación, o casualidad, sobre corruptelas policiales como esta, que por España lo haría todo. ¿Me lo va a volver a preguntar? Sí. ¿Usted es patriota? Ya me lo preguntó, ya le contesté. Sí, se lo voy a preguntar. ¿Usted es patriota? Sí, sí, sí. Sí, es patriota. ¿Usted es policía patriótica? Yo como policía y como español soy patriota. ¿Y qué es policía patriótica? Pues un señor que ama a su país. Que ama a su país. ¿Y por España lo haría todo? Sin duda. ¿Todo es todo? Ya me lo volvió a preguntar y le dije, todo es todo. Esto da un miedo tremendo. Ahora continuamos porque viene la parte más fuerte. Pero para empezar, por la perversión absoluta del concepto del patriotismo. Ellos consideran que ser patriota en España es básicamente perseguir a todos aquellos que ellos consideren, porque les da la gana, que son antipatriotas. Cuando básicamente confunden constantemente, y sobre todo esto viene de una dictadura, que durante años, durante décadas, secuestró el patriotismo a punta de pistola. A punta de pistola la secuestró, no es que se lo apropiase, es que lo secuestró a punta de pistola, haciendo pasar los intereses patrióticos de España por los intereses de una élite pequeñísima, demandamases del ejército, de la iglesia y de la oligarquía. Es decir, lo que más dinero tenían. Y desde entonces, esta cosa de yo soy un patriota y por lo tanto hago este tipo de cosas, como por ejemplo lo que hacía Eugenio Pino, de sacar adelante esta policía patriótica para ir contra rivales políticos del Partido Popular, no tiene nada de patriótico. Tiene una cosa muy concreta, que es de totalitario, que es que desde el gobierno utiliza los recursos de todos para ir en contra del resto de partidos políticos. Pero de patriota no tiene nada, porque el patriotismo, si se identifica con algo, es con el bien general, de toda la sociedad, de toda la población, que son en su mayoría gente trabajadora, muy alejada de los intereses de cuatro politicuchos, de cuatro banqueros, de cuatro policías de la cúpula de la policía, que lo único que se dedican es intentar mantener el estatus quo. Eso no tiene nada que ver con el patriotismo. Pero ellos han confundido, como os decía, durante tantos años secuestrando el patriotismo, sus intereses particulares con los intereses generales del país, deformando completamente lo que quiere decir el patriotismo. Si hay algo que sea patriotismo, sería denunciar a gente como esta, que durante tanto tiempo sea atribuido para sí mismo el concepto de patria. Incluso perseguir a inocentes, a aquellos que se demuestra en sede judicial, que no tienen, se ríen sus camaradas, porque tienen la misma visión tóxica, la misma visión tóxica de patriotismo que la suya, pero patriotismo es perseguir a gente inocente, comprobado en sede judicial y, en cambio, proteger a corruptos como el rey emérito de España. Señoría, ¿sabe lo que pienso? Tiene usted una serie de expresiones que indican una formación rara en su juventud. Eso de camarada... Se lo podría haber currado mucho más. Me quiere decir comunista, ¿no? Sí, pero tiene esas expresiones... Y a los comunistas hay que perseguirlos. ...de algún himno y alguna consigna de... Señor Pino, señor Pino, mire, tengo muy claro que usted hace 40 años se ocuparía de mí de una manera muy determinada. Lo tengo muy claro. Y sus camaradas también. Lo tengo muy claro. Y digo camarada, y digo camarada, y con esto acabo, porque le jode. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián. Y digo camarada, porque le joden. Por finalizar este turno. Aquí lo fuerte de este asunto, mira cómo se ríe Eugenio Pino, es que también le ha preguntado, ¿por España lo haría todo? Dice, sí, por España lo haría todo. ¿Sabéis lo que pasa? Que una vez más confunden lo que es España y lo que es hacer todo por España. Porque para ellos hacer algo por España era perseguir a partidos políticos, generar informes falsos, inventarse cuentas en paraísos fiscales para intentar así manipular las elecciones o manipular las elecciones políticas. Para ellos eso es defender España. Y no puede haber nada más lejos que eso. Lo ha dicho ahora muy bien Rufián. Proteger explícitamente al rey Juan Carlos I, que es una de las mayores infamias para nuestro país, para la historia reciente de nuestro país, este tipo que ahora ni siquiera es español, que está en Emiratos Árabes y que es residente fiscal en Emiratos Árabes para no tener que pagar impuestos en el país del que fue jefe del Estado y que ahora están saliendo todos estos audios desvelando que durante décadas se les estuvo pagando dinero público a sus amantes para que estuviesen callados. ¿Dinero público? Resulta que todo eso era por patriotismo. Resulta que todo eso era por España. ¿Acaso? No pueden estar más alejados de lo que es un interés básico y mínimo en la defensa de nuestro país. Ni pueden estar más alejados de lo que es el patriotismo. Y se ríe este tipo. Y dice, no, porque usa lo de camaradas. Eso me recuerda a algunos himnos y consignas de una formación rara en su juventud. Claro, lo dice Rofeán. Pero que me está llamando comunista. Pues se lo puede ahorrar. Si no me quiere llamarme comunista y ofenderme de esa manera. Y evidentemente, si este señor, en lugar de haber estado en los años, en la década 10 del siglo XXI, hubiese estado en la década 40 o 50 del siglo pasado, o 60 o 70, porque la dictadura, por desgracia, duró mucho, no le habría temblado el pulso a la hora de haber integrado aquellos matones con placa que durante tanto tiempo ejercieron como lanza represiva de una dictadura como la franquista. Y algunos ahora deciden olvidar e inventarse mientras tanto que la dictadura es la de ahora. que cuando hay elecciones y no las ganan, resulta que una dictadura socialcomunista. Y resulta que cuando ven, incluso a su lado en algunas de las manifestaciones, en Ferraz, o en el sitio donde últimamente se han manifestado contra la legitimidad de este gobierno socialcomunista, etcétera, etcétera, tiene al lado literalmente una bandera de esa dictadura que también decía que era tan patriota, tan en defensa de España y que se sostenía matando y asesinando españoles y quitándole y arrebatándole sus libertades, entonces son incapaces de ejercer ni un solo reproche ni medio a los que tienen al lado manifestándose con la bandera del pollo. Pues así es esta gente. Y estaba yo repasando algunos vídeos antiguos y resulta que ya hace un tiempo esta misma pregunta que se la he hecho ahora, efectivamente ya se la había hecho, ya responde algo muy parecido a la atención. Señor Pino, ¿ha sido usted el jefe de la brigada patriótica reclutada para investigar y difamar a políticos o disidencia política en Cataluña? Defíname patriótica. Ha sido usted el jefe de la policía patriótica y dice defíname patriótica, además con recochineo. Defínamelo usted. No, usted es el que me lo dice. ¿Usted es un patriota? Sin duda, además. ¿Qué haría por España? Todo. Todo. Que eso también da cierto miedo, ¿no? En un estado de derecho, una democracia. ¿Qué haría por España? Todo. Bueno, será la respuesta correcta para una persona que además está siendo investigada y está en una comisión de investigación debería haber sido, por lo menos la intimidad puede decir lo que quiera y puede ser todo lo bárbaro que le dé la gana, pero una comisión de investigación lo mínimo que se le habría requerido a una persona como esta debería haber sido haber dicho ¿qué haría usted por España? todo lo que me permita todo lo que me permita la ley. ¿Entendemos? Y dentro de los márgenes legales. Sin embargo, la respuesta de ¿qué haría por España? Todo. Cuando uno ha decidido qué es España y qué es lo que la defensa de España le requiere, evidentemente, eso son enlocuraciones suyas y bueno, pues gente que está todo el día diciendo España se acaba, los comunistas nos comen, pues imagina lo que se pueden lo que pueden tener en su cabeza a la hora de pensar que es defender España. Pues ahí decir un todo hombre, pues es como mínimo preocupante sobre todo viniendo de una persona que era la cabeza líder de la policía patriótica decía definame patriótica pues desde luego no hacer las cosas que hicieron estos con España todo el día en la boca pero cuando se trata de verdad de defender a España pues no sé de los fondos buitre que son los que de verdad nos quitan nuestra soberanía o del rey de España que se ríe en la cara de todos los españoles yéndose fuera de España a tributar fuera o hacer fundaciones para que sus hijas puedan heredar todo su patrimonio oculto que tiene fuera de este país con todas las cosas que sí serían defender a España a los españoles y al patrimonio de los españoles entonces callan y miran hacia otro lado no es que miran hacia otro lado es que de hecho les protegen pero bueno en fin hasta aquí el vídeo de la comisión de investigación al señor Eugenio Pino de la operación Cataluña seguiremos viendo más porque esta comisión va para largo y porque seguramente con los años nos iremos enterando de más cosas de hecho ahora también están teniendo que declarar muchos de los números 2 no solamente en comisiones de investigación en el congreso que al final en muchas ocasiones no tienen ningún tipo de consecuencia judicial por supuesto pero sí que están teniendo que declarar en sede judicial ya todos los que estuvieron implicados en cosas como la operación Kitchen incluso yendo contra gente de su propio partido del partido popular como Bárcenas ¿os acordáis? ¿no? de lo que pasó con un cura que se metió en casa de Bárcenas a punta de pistola un falso cura por supuesto bueno pues todas esas cosas tarde o temprano nos enteraremos y mientras tanto pues la derecha como veis los diputados ayudando a Eugenio Pino y riéndose cuando se hablaba de camaradas pues seguirán al suyo diciendo que España se acaba y hablando mucho de Begoña Gómez fantástico aquí lo seguiremos comentando me gustaría leerlos en los comentarios a ver qué opináis sobre todo esto que acabamos de ver las preguntas de Rufián las respuestas de Eugenio Pino de nuevo ese falso patriotismo os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias!